Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias en este martes de feriado con todos los acontecimientos que se dieron durante los días de asueto, aquí lo más destacado del día. Seis personas fueron detenidas en Esmeraldas, la Policía Nacional realizó un allanamiento que fue grabado desde los aires, en poder de los sospechosos había varias armas de fuego. Tonsupa, provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional allanó un domicilio, labores investigativas permitieron la identificación de un inmueble donde al parecer había un grupo de terroristas armados, procedieron a buscarlos y con personal táctico preventivo los encontraron. El allanamiento de un domicilio en el cual se encontraban seis ciudadanos, tres de nacionalidad ecuatoriana y tres de nacionalidad extranjera. No les dieron tiempo de ocultar las evidencias, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros indicios. Se encontraban con tres armas de fuego tipo revólver, con sus respectivos cartuchos en su tambor. ¿A qué grupo pertenecían y qué estaban planificando hacer? Eso se está indagando. La motocicleta de alta gama que se les decomisó tampoco era de ellos. Estaba reportada como robada en Quito. Los tres hombres y las tres mujeres fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Al momento las investigaciones avanzan. Informo, Marilín Jaramillo. Un violento asalto se registró en una vícola ubicada en el sur de Guayaquil. Los zampones hirieron a tres personas y rompieron puertas con tal de llegar al objetivo de robar el dinero de la caja. Ocurrió pasadas las cinco de la madrugada. Mientras ingresaba este camión para dejar pollos en una vícola, varios sujetos irrumpen en el local ubicado en la vía perimetral a la altura de la isla Trinitaria para robar el dinero de la caja. Justo cuando viene el camión que nos deja todas las aves, vienen seis individuos en dos carros diferentes. Unos vestidos normales, pero los otros cuatro estaban vestidos como ingenieros, con casco blanco, su charreco reflectivo. Vinieron armados con combo, con sierra, de zapatecabra, que esa fue la que le dieron a mis compañeros, le partieron las cabezas. Como la puerta de acceso a esa área estaba blindada, los malhechores querían la llave y comenzaron a golpear salvajemente al conductor oficial y un trabajador. Mi compañero es el que abre la puerta y se lo dejaron soñado de una, de un cachaz. Rompieron el parabrisas del camión para que el chofer abra la puerta, lo bajaron, los arrimaron ahí en la pared dándole golpes para que den información de dónde está la plata, de cómo se abre la puerta. Al conductor le partieron las cabezas, golpes en el cuerpo con el zapatecabra, le partieron el tabico porque todos le estaban pateando la cabeza. Quien nos da este testimonio es otro trabajador que logró esconderse para no ser atacado. Yo salí corriendo, nos metimos a los baños a esconder, cerramos con seguro. Fue como 15 minutos, esas puertas, esos mandos metiendo el golpe a mis compañeros para que digan dónde está la llave, dónde está la plata, cómo se abre esa puerta. Entre tanto, los zampones se tomaron su tiempo para tumbar la puerta e ingresar al área de la caja para sustraerse dinero en efectivo y un televisor. Aquí está la plata. Previamente destruyeron una de las cámaras de seguridad. Como no tuvieron oportunidad, le dieron a los bloques y ahí es donde sacan la puerta. Se llevaron lo que es la caja chica para solventar aquí viáticos y cosas así. Porque aquí la empresa no maneja efectivos, sino puras transacciones. De tanto con vaso que le dieron a esa puerta, cayó y ahí es que se enfocaron solo en eso. Cogieron su objetivo, se retiraron, calcularon más o menos, llegaron los automóviles porque en las cámaras se ve que llegan los automóviles y ahí todito salen. Están tres personas en el hospital. Están sumamente graves porque realmente fue directo en la cabeza donde le pegaron. Piden a la policía mayor resguardo en la zona y que con los videos se pueda capturar a los antisociales. Informó Roselena Vascones. La policía trata de identificar a un astuto delincuente que en cuestión de segundos vulneró las seguridades de un vehículo y procedió a llevárselo en Cotocoyao. Esto queda al norte de Quito. Todo quedó registrado en cámaras de videovigilancia. Era las cinco de la tarde con 45 minutos. Fíjese, por esta vía baja un desconocido, cubierto el rostro con mascarilla y gafas. Usa una gorra y al parecer va hablando por teléfono. Llega a la vía principal, se cruza y va directo al vehículo blanco que estaba justo en la vereda. Ingresa una llave y en cuestión de segundos, como si fuese el dueño, abre el carro, se sube, cierra la puerta, enciende el automotor, da retro y se va por la misma calle por la que bajó caminando. No se demoró ni dos minutos y el delito estaba consumado. Nadie vio ni escuchó nada. Lo que llama la atención es la destreza del antisocial. El carro estaba cerrado y el volante con todas las seguridades. Claro, parece que tiene una llave. Estaba con un bastón. Con un bastón estaba puesto. Una cámara captó al vehículo unas cuadras más arriba. El afectado explica que ya puso la denuncia ante la fiscalía a la espera de poder encontrar su herramienta de trabajo. Vecinos de la Pedro de Alvarado en Cotocoyao dicen que esta no es la primera vez que se registran este tipo de novedades. Hasta han perdido la cuenta. Algo similar le pasó a la hija de una moradora, pero ella corrió con mejor suerte. No solo le llevaron el tablero. Alcanzaron a llevarse eso porque de ahí mi hija después sale y ve que han estado ahí dentro del carro y si ya se fueron. Recorrimos la zona. Los moradores están encerrados en sus casas. Puesto que la inseguridad es el pan de cada día, ni cómo salir un rato tranquilos explican. Incluso que hay muchas motos, se dan las vueltas por aquí en la noche, que están vigilando, que empujan las puertas. Piden por eso que se refuerce la seguridad en la zona, pues los delincuentes caminan como si fuesen los mismos dueños de casa. Informo Marilín Jaramillo. Cuatro presuntos estafadores fueron detenidos por la Policía Nacional en el sector del recreo al sur de Quito. Las mujeres aparentemente le habrían engañado a un anciano para que les entregara todo el dinero que tenía en el banco para ayudarse a hacer un trámite de jubilación en el Seguro Social. Las mujeres merodeaban las oficinas de las entidades bancarias de un centro comercial ubicado en el sur de Quito en búsqueda de una eventual víctima. Se acercaron al hombre de la tercera edad haciéndose pasar por funcionarias del Instituto Gatoriano de Seguridad Social y comenzó el atraco. Fuimos alertados por un grupo de guardias quienes nos indicaron que cerca del hogar de las entidades bancarias se encontraban cuatro ciudadanas aparentemente realizando estafas a las personas que iban a las entidades bancarias. Según las autoridades, las sospechosas le habrían indicado al adulto mayor que tenía que entregar una suma de dinero para comenzar con el trámite de su jubilación. Le habían manifestado que aparentemente pertenecían al IES, indicando que por una suma monetaria de dinero iban a proceder a jubilar a la señora para que reciba su pensión. El rápido accionar de la Policía Nacional logró detenerlas en pleno acto de estafa. En su poder, las mujeres tenían teléfonos celulares, tarjetas de banco, dinero en efectivo y una identificación falsa. Es así que con las características que nos dieron, se realizó un patrullaje preventivo logrando interceptar a las mencionadas ciudadanas a la altura de la Maldonado y Calvas, las mismas que en ese momento se encontraban con una persona de la tercera edad. Junto a las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para su respectiva judicialización, informó Mauricio Sánchez. La policía disparó a tres sospechosos tras hacer caso omiso en una persecución a bordo de un vehículo robado. Cuando fueron interceptados por los agentes, los antisociales intentaron atropellarlos. Las autoridades hicieron uso legítimo de la fuerza. Al norte de Ambato, en medio de una persecución, tres presuntos delincuentes que iban a bordo de un vehículo gris reportado como robado, resultaron heridos de bala por la policía. Los uniformados indicaron que actuaron en defensa propia. Proceden a interceptar este vehículo. Caso omiso a las respectivas llamadas de alerta de la Policía Nacional por parte de organismos de la Policía Judicial. De lo que se tiene conocimiento, presumiblemente proceden a tratar de atentar en contra de la vida de los servidores policiales, tratando de atropellar con el vehículo. La policía, al ver un peligro inminente, el posible atropello, decidieron utilizar el uso legítimo de la fuerza. Haciendo el uso legítimo de la fuerza, pues, el personal policial hace uso de sus respectivas armas de fuego en dotación y proceden a neutralizarles a los individuos. Una vez neutralizados, fueron aprendidos por presunto delito contra la propiedad. Se trata de tres individuos, dos hombres y una adolescente. Tres individuos, dos de sexo masculino, uno de 35 años, el otro de 18 años y un adolescente. Todos los presuntos delincuentes son ecuatorianos. El individuo de 35 años tiene antecedentes penales por tráfico de drogas, robo y otros delitos. Actualmente se encuentra en terapia intensiva tras el impacto de bala. Además, ha sido intervenido por una cirujana. Mientras que el sospechoso de 18 años no sostiene ningún antecedente y, según la información de la policía, ya se encuentra estable en el hospital del IES. Además, del adolescente no se dio ninguna información. Se encontraron algunos indicios respectivos y se han sido puestos a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de flagrancia y la investigación correspondiente del hecho. Por otro lado, entre los indicios se encontraron un arma blanca, 23 herramientas que se desconoce para qué las usaban, lo que se presume sería marihuana y más. Informó Mía Sabeli Carrera. Milagro fue aclarado en emergencia por el Código Cantonal ante las afectaciones causadas por el desbordamiento del río y las precipitaciones registradas durante el fin de semana. Los detalles más adelante. Las tareas de rescate de los cuerpos sin vida de las dos pequeñas niñas desaparecidas el pasado 29 de octubre se realizaron en la comunidad de María Magdalena, perteneciente a Tulcán. Los trabajos de extracción de los cadáveres duraron más de cuatro horas. La angustia y el dolor de no saber cómo ni dónde estaban Briana y Antonella Campos, de tres y diez años, terminó para su familia de manera trágica. Después de tres meses y medio de buscarla sin cesar, la noche del pasado lunes, el propietario de este terreno, ubicado en la comunidad fronteriza de María Magdalena, alertó a la policía, pues en uno de los pozos había un bulto con algo extraño. Personal del cuerpo de bomberos y policía realizaron tareas de extracción. Se trataba del cuerpo de la pequeña niña de tres años. La profundidad del pozo es demasiado grande, por lo que tuvimos que utilizar un tripo de poleas, cuerdas y unos pescantes para poder extraerla desde el lugar. Unos quince metros aproximadamente, por lo cual estaba dificultoso poderlo extraer el cuerpo hacia la superficie. La búsqueda continúa este martes. El objetivo encontrar el cuerpo de Antonella, la hermana mayor, quien después de cuatro horas fue localizada a trescientos metros de donde se encontró el primer cadáver. También envuelta en un saco de yute y sumergida en el fondo del pozo. Es demasiado tiempo y que se ha mantenido en el agua y ya tenía estado de descomposición. Jonathan Daniel Goyes Narváez es el principal sospechoso de la muerte de Vanessa Villarreal, madre de las pequeñas, que fueron localizadas sin vida después de tres meses. Durante la recuperación de los cuerpos, Fiscalía dio paso a que figure en la lista de los más buscados por violencia de género bajo difusión roja. El presunto responsable ya tiene difusión roja de Interpol, también ya está ubicado en el cuarto de los más buscados por violencia de género a nivel del país. Familiares consternados porque guardaban la esperanza de encontrarlas con vida solicitan se busque a quien cegó la vida de los dos angelitos que ahora ya descansan en paz junto a su madre. Es indignante que de pronto estén las personas, algunas personas vieron, no saben y no los ayuden con dos pequeñas que en esta vida nadie dice ellas vinieron a hacer daño a nadie. Vea lo que se pasó, el desenlace fatal, tengo todas las dedos muertas. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Un ciudadano investigado por el supuesto delito de violación a un niño fue extraditado de los Estados Unidos al Ecuador. El sospechoso fue entregado por las autoridades americanas en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito. Es el momento en el que a Johnny Bell le leen sus derechos tras pisar territorio ecuatoriano. Fue detenido en los Estados Unidos en 2023, finalmente extraditado a Ecuador, pues era requerido por un tribunal de garantías penales de Cañar por el supuesto delito de violación a su propio hijo. Entonces, sí, lo que de momento se puede decir es que el ciudadano aparentemente habría cometido el hecho delictivo en contra de un menor de edad. Los hechos habrían ocurrido en noviembre de 2013. El pequeño habría decidido pasar unos días con el progenitor, pues sus padres, según las investigaciones, estaban separados. Al determinarse el posible delito, un juez dictó auto de llamamiento a juicio, pero del sospechoso se desconocía su paradero. Tenía difusión roja de Interpol. Se logra establecer que dentro de los 196 países que nosotros tenemos nuestra articulación, se establece que en Estados Unidos el ciudadano se encontraría circulando. Según la policía, en los Estados Unidos se dedicaba a trabajos informales. Johnny Bell formó parte de la lista de los más buscados. Actualmente se encuentra ingresado en una cárcel de Quito. En lo que va del año se han detenido a ocho ecuatorianos, en países como Panamá, Perú y Estados Unidos, quienes debían responder ante la justicia por delitos como violación, lavado de activos y delincuencia organizada. Informo Marilín Jaramillo. Asesinaron a un sujeto de 28 años dentro de un restaurante en el norte de Guayaquil. Gracias. Gracias. ...fue víctima de robo y asesinato al sur de la ciudad de Ambato. Su expareja es una de las principales sospechosas dentro de este crimen. En un conjunto residencial al sur de la ciudad de Ambato, la Policía Nacional encontró el cuerpo de un hombre de 49 años de edad que habría sido víctima de robo con un arma blanca. La pareja sentimental del oxiso fue quien alertó del hecho al ECU 911. En un dormitorio de este conjunto habitacional, pues, pudo determinar la presencia de un cuerpo sin vida de sexo masculino, quien presentaba varias heridas producidas por arma blanca a la altura del tórax. La policía indica en su reporte que los responsables del crimen robaron el vehículo de la víctima y también varios artículos del inmueble. De acuerdo a moradores de la zona, cerca de las 11 horas 30, el afectado ingresó a su vivienda en compañía de su ex conviviente y de dos hombres más. Se presume que es una venganza de la ex esposa del ciudadano que vivía en la urbanización, en la Casa 1. A este relato se suman declaraciones del actual conviviente, que le indicó que su marido había recibido llamadas de su expareja la noche anterior, por lo que figura como una de las principales sospechosas dentro de este crimen. La ex esposa, una colombiana que él tenía, que vivía ahí, y se le ha ido llevando el carro y ciertas cosas y pertenencias de él. La actual señora ha venido del trabajo y ha encontrado las puertas cerradas normal. No hay forzajeo, no hay absolutamente nada de nada. Ha entrado y le ha visto el cadáver en la habitación. El caso está bajo investigación de la Policía Nacional, entidad que utilizará todos sus recursos humanos y tecnológicos para determinar responsabilidades por este robo y asesinato. Informó Edwin Benalcázar. Una adulta mayor fue víctima de estafa y robo de dos mujeres que la persuadieron para venderle unas monedas de oro a cambio de todos sus ahorros. El hecho ocurrió en Avenida Rodrigo de Chávez, al sur de Quito. Gracias. 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 Los afectados recibieron kits alimenticios de higiene y agua potable. Mientras que en Venecia Central fueron atendidos con brigadas médicas y medicinas gratuitas. Y no solamente solidarizándonos de palabras, sino también en hechos. Estamos trayendo kits alimenticios, estamos trayendo raciones de agua potable. Pero las lluvias no cesaban. Pero las lluvias no cesaban ni a la una de la madrugada de este martes. El cohe cantonal se activó tras el desbordamiento del río Milagro y la declaratoria de emergencia fue necesaria. Es que habría una afectación de 381 hectáreas, principalmente del suroeste de la ciudad. Y adicionalmente a lo que sucedió el año anterior, que solamente fue el sector suroeste, hay afectación también en la parroquia de Chobo y en ciertas ciudadelas como la William Reyes, la Ciudadela del Maestro, la 13 de abril. El agua nos llega al pecho casi. Estamos incomunicados. Casi como las 6 de la mañana. Somos como 12 familias. Ya en la tarde, la ayuda humanitaria llegó a las familias afectadas en el suroeste del cantón. En caso de ser necesario, el cohe tiene habilitado el albergue en el colegio 17 de septiembre. En Milagro informó Miguel Laje. Las torrenciales lluvias dejaron bajo el agua varios sectores del cantón Playas, provincia del Guayas. Los barrios más afectados fueron Aguas Verdes y Guayaquil. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó las acciones de ayuda ante la emergencia, donde residentes fueron asistidos por unidades de rescate debido a que no han podido salir de sus domicilios. A causa de las inundaciones, el personal del Cuerpo de Bomberos brindó su auxilio con ambulancias y embarcaciones. En Guayaquil, las fuertes lluvias causaron inundaciones en varios puntos que fueron atendidos por el personal de Interagua. Mientras tanto, el aguaje del fin de semana afectó a las viviendas asentadas al pie del estero salado en el suroeste de la urbe. La casa de Isabel está bajo la permanente amenaza del aguaje y la noche del domingo, a nada de desplomarse. Tuvo que sacarlo todo antes de que el agua eche a perder las pocas cosas que ha logrado adquirir con sumo esfuerzo en las calles 16 y Sedalana, suburbio de Guayaquil. Casi a las nueve de la noche me fui arriba ya a acabar de ver mi televisión porque el aguacero del techo también caía el agua, ahí donde yo me acuesto en la maca. Secuelas de un niño que empieza a sacar la cabeza. 12 avenidas y calles quedaron con acumulación pluvial. Vía Perimetral, Avenida Quito y Colombia, Avenida Barcelona, 25 de Julio y Clemente Huerta, Alcedo y 6 de Marzo, Venezuela y Carchi. La concesionaria Interagua emprendió la limpieza en las áreas afectadas y los sumideros, pero por estas puntas del suburbio hay otros líos que se cuelan con el mismo estero. Los pescadores tampoco salen porque no hay simplemente el producto. Y en 15 días sin tener ingresos como hacen para vivir. Ahí andamos buscándola, buscando, fiando, comprándola. Es horroroso, sube la basura cualquier cantidad a la calle y eso no es estable para los niños que tenemos aquí en nuestro sector. Que nos ayuden con el arreglo del parque y un muro de contención para que el agua no vuelva a subir. Mientras tanto esperan que el invierno siga así de moderado hasta los chubascos de hoy, informó Jorge Escobar. Una vez que la Corte Constitucional calificó las preguntas planteadas por el Ejecutivo para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas, el presidente Daniel Novoa emitió los decretos de Ejecutivo 162 y 163 para convocar oficialmente a la consulta popular y referéndum. ¿Cuándo podría efectuarse? En la siguiente nota les contamos. En cumplimiento con su oferta de campaña, el presidente Daniel Novoa convocó oficialmente a los ecuatorianos a participar de un referéndum y consulta popular. Esto luego de que la Corte Constitucional calificara 10 de las 20 preguntas arremitidas por el Ejecutivo para efectuar este proceso electoral. Hemos planificado que todas vayan en una sola papeleta, obviamente con la distinción que uno es el referéndum y las otras son parte de la consulta popular. Ya el Consejo Nacional Electoral ha venido trabajando durante estas últimas semanas preparándose para un evento de esta naturaleza. Por lo tanto, tenemos obviamente adelantado parte del trabajo en cuanto a la preparación de actividades, aspectos relacionados con logística. Una vez publicados los decretos 162 y 163, el Consejo Nacional Electoral ya se encuentra evaluando los plazos y procesos para desarrollar esta nueva jornada democrática. Con la intención de que los dos procesos, el referéndum y la consulta popular emitida por o pedida por el Ejecutivo coincidan con el mismo día de elecciones, nosotros tendríamos que en el plazo máximo de 15 días, a partir de que se nos notifique con la consulta popular, declararnos en inicio de periodo electoral y desde esa fecha ir ya a las urnas en el plazo de 60 días. Por lo tanto, la fecha tentativa a la cual nosotros podríamos llevar adelante una actividad como esta, está entre el 7 de abril y el 14 de abril. Autoridades del CNE indicaron que en los próximos días definirán el presupuesto para la consulta y referéndum. Análisis preliminares han establecido que el costo de un proceso de estos puede andar en alrededor de 55 millones de dólares. Además de definir el presupuesto y el cronograma, el CNE deberá aperturar el periodo de inscripción para campaña electoral. Sujetos políticos pueden inscribirse, ya sea para hacer campaña por el sí o por el no. Los ecuatorianos residentes en el exterior también participarán de este proceso y debido a los inconvenientes registrados con el voto telemático, su sufragio será presencial. Informó Álvaro Terán. La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional anunció que fiscalizará el octavo censo de población y vivienda realizado en el 2022 durante el gobierno de Lazo. ¿Por qué se auditará este proceso? Veamos. El último censo de población y vivienda se encuentra bajo la mira de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. La legisladora Paola Cabezas anunció que impulsará un proceso de fiscalización ante las múltiples falencias registradas durante su ejecución. Se argumenta que posiblemente se atentó y se vulneró los derechos humanos y constitucionales del pueblo afroecuatoriano y demás ecuatorianos y ecuatorianas en este proceso. Desde la academia se habla de un censo fallido, pues al omitir resultados, se invisibilizan las demandas y necesidades de varios sectores sociales. El censo nacional de 2023 redujo la población afrodescendiente que se había registrado en el año 2010 de un millón ciento veinte mil afrodescendientes, los redujo diez años después a seiscientos mil. Exfuncionarios del INEG denuncian presuntas fallas graves en las áreas de reclutamiento, actualización cartográfica, capacitación y procesamiento de datos. Estas irregularidades indicaron deben ser puestas en conocimiento de contraloría. En lugar, desperdicios de recursos públicos. Segundo, tenemos información imprecisa para asignación de recursos de los GATS. Tercero, tenemos rediseños fallidos en cuanto a diseños de políticas públicas. Y cuarto, opacidad de los cálculos respecto a representaciones étnicas. La moción de fiscalización del censo contó con el respaldo unánime de todos los legisladores, quienes, en atención a los demandantes, llamarán a comparecer a los autores de este proceso. Consideramos la necesidad de que el gobierno y el Estado rectifiquen el genocidio estadístico que sufrimos el pueblo afroecuatoriano. La discusión sobre la auditoría del censo se retomará luego del feriado de carnaval, informó Álvaro Terán. En un mes del estado de excepción se han detenido a más de 7.000 sujetos, decomisado 2.230 armas e incautado más de 44 toneladas de droga. Pero, ¿cuáles fueron los detonantes que provocaron la declaratoria del conflicto armado interno? Analizamos las causas y los números de la lucha anticriminal. Todo sucedió a partir de tres eventos que marcaron al gobierno. Las fugas de alias Fito y Capitán Pico. Luego, la toma de TC Televisión, mientras estaban en la emisión de las 14 horas en Guayaquil. Creo que el mensaje que nos da la señora fiscal general del estado, Diana Salazar, con relación al tema metástasis, nos indica claramente, tanto a la opinión nacional como internacional, el nivel de podredumbre que está inquistado en el sistema judicial ecuatoriano. Aquello provocó la firma de un nuevo estado de excepción y, por primera vez, la declaratoria del conflicto armado interno en el país. 21 grupos delictivos fueron declarados como terroristas. Se debió haber hecho hace mucho tiempo. Era el estado de guerra interna y permitirle a los militares y a la policía que trabajan juntos. Creo que ha funcionado muy bien. Para no perjudicar a los negocios, al poco tiempo flexibilizaron las medidas a través de la semaforización de los cantones, de acuerdo al nivel de peligro. Prefiero pagar, como se ha dicho, el IVA a que me vacunen, a que tengan que salir de mi casa y que me roben, a que no puedo ir a un banco, hacer un depósito, hacer un retiro. En un mes, 91.486 operativos, cerca de 200.000 dólares incautados, 7.528 detenidos, 8 terroristas ejecutados, 147 organizaciones desarticuladas, 2.312 armas y 12.010 explosivos decomisados. Ni por la Policía Nacional, ni por el SNAE, ni por los guías penitenciarios, pues tuvo que ingresar las Fuerzas Armadas para poder colocar orden, disciplina dentro de estos centros castellanos y tomar, retomar el control. Lo que tiene que hacer el gobierno necesariamente es invertir en la parte social, en el tema educación, vivienda. Ha empezado el segundo mes con ambas declaratorias. No se descarta que en marzo, el presidente Novoa extienda la vigencia del toque de queda, informó Jorge Escobar. La Comisión Económica para América Latina Cepal recomienda a Ecuador dar un seguimiento constante del acuerdo comercial suscrito con China a fin de evaluar su eficiencia. Esto debido a la existencia de varias alertas sobre eventuales perjuicios a la industria local. ¿Cuáles son dichas amenazas? Enseguida les contamos. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina Cepal asegura que el acuerdo comercial suscrito entre Ecuador y China podría entrañar varios riesgos para nuestro país, pues la balanza comercial siempre estaría en favor del gigante asiático. Obviamente hay una preocupación porque al abrirse los aranceles y al abrirse un comercio más libre entre los dos países, tal vez lo más probable es que esa balanza cambie, que ahora sí haya mayor flujo de importaciones. Creo que es un reto, es un reto para los productores. Además, el informe establece que las exportaciones a China requieren de rigurosos procesos fitosanitarios y que por ahora Ecuador no cuenta con ellos. No hay que tenerle miedo a esas normativas o esas restricciones, es parte del desafío al que nos hemos lanzado con esta firma. Creo que más bien tenemos que verlo de forma positiva y cómo podemos subir nuestros estándares. Los ex ministros de Producción y Comercio Exterior, Daniel Egarda y Julio José Prado, creen que con este tratado los productos locales buscarán ser más competitivos e implementarán protocolos de bioseguridad de vanguardia. Nada en el TLC con China relaja la normativa ni ambiental, ni la normativa productiva de calidad, ni los temas relacionados con pesca. La agricultura no es un tema sensible con China, es una oportunidad muy grande porque China es el principal importador mundial de alimentos frescos y procesados. El informe de la Cepal también recomienda a Ecuador monitorear la aplicación del tratado y de ser el caso, renegociar ciertas condiciones del acuerdo. Se tendría que renegociar el acuerdo y para eso nuevamente habría que ratificarlo, es decir, no es tampoco tan sencillo hacer esos cambios, pero se han hecho. Además, se insta al Estado ecuatoriano a compensar con incentivos tributarios y créditos baratos a los sectores que puedan verse perjudicados con la firma de este acuerdo. De regreso para contarles que las playas de la provincia de Santa Elena fue uno de los lugares preferidos por miles de turistas que visitaron los diferentes balnearios de la península. La comuna de Montañita fue el escenario de personas que no respetaron las restricciones y se realizaron espectáculos bochornosos. La provincia de Santa Elena recibió a miles de visitantes en estos días de carnaval. Las restricciones que se anunciaron en los diferentes balnearios no fueron del todo respetadas. En Montañita, al parecer, el número de uniformados no fue suficiente para controlar la algarabía de los visitantes. Varios videos en redes sociales se viralizaron la noche del lunes. Pero el balneario que marcó la diferencia fue Salinas, donde, en comparación a los años anteriores, se pudo disfrutar de eventos con artistas nacionales e internacionales, además de programas culturales. Está súper innovador. Estamos contentos de ser partícipes de este hermoso evento. Los visitantes pudieron tener la libertad de caminar por el malecón tanto en el día como en la noche sin ser atacados con juegos bruscos o actividades vandálicas. Eso es lo que queremos nosotros, venir a visitarlos con una paz que existe. Que todos están poniendo en orden las cosas como tienen que estar. Antes no se podían. Antes era un revolú aquí y uno con miedo, con temor, íbamos nomás al hotel otra vez porque era un peligro. Pero ahora vemos esa paz. Las comparsas, los carros alegóricos y las bandas musicales se ganaron el aplauso de los turistas. Si no hubiese habido esa restricción, no estuviéramos como estamos, disfrutando de un desfile y de una tranquilidad y una paz para nuestra ciudad y para Salinas. Entendieron cuál es el objetivo de pasar un carnaval sin agua, sin desmanes y sin problemas. Era por esto, para vivir una fiesta de cultura, una fiesta de familia, pudiendo observar bailes, observar la creatividad de los salinenses y por eso prohibimos varias cosas, pero creo que al final la ciudadanía entendió cuál era el objetivo principal. Fue un carnaval un poco diferente, pero que tuvo la aceptación de quienes eligieron este balneario para pasar este feriado. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Decenas de familias disfrutaron el carnaval con sus piscinas en las veredas en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Por su parte, el municipio efectuó controles de acuerdo a la ordenanza que prohíbe su colocación en las calles. En el suburbio, la piscina armable no es un lujo de pocos. Están por Pancho Segura, Sedalana, la 16 y 17. Los mayores celebran... Hoy día es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias por todo. Entonces, la saqué de amar recién como a las 6 de la mañana y la armé todo eso. No hay ningún problema. ¿Hasta qué hora vivía? Hasta una media día nada más. ¿Pero un día todavía mañana? No. Hasta media día nada más. De hecho, cada asunto tiene su horario. Cuando se bañan, nadie puede andar mojando a la gente. Tengo dos hermanos que son gemelas. ¿Y a qué hora vas a poder coger las espumas? A las 5 de la mañana la cogemos. Si alguien está seco, lo meten a la piscina. ¿Y quién falta en la casa todavía? Uy, una de que está ya. Las que se llegaron a la piscina también pretendían huir de la cámara. Pero nunca falta una que no alcanzó a meterse a la casa. ¿Solamente espuma o también harina? Espuma. Achiote. Ají. Espuma, pintura. ¿Qué más? Los globos. De manera paralela. Las consideramos un miembro más de nuestra familia. Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de Amar a las Mascotas. Latinoamérica es considerada como la región con mayor tenencia de mascotas por hogar a nivel mundial. Los favoritos son los perros y los gatos, quienes se convirtieron ya serán un miembro más de las familias. El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de Amar a las Mascotas con el fin de promover el cuidado y la protección de estos animales, así como motivar a la adopción. Aunque no hay cifras oficiales, se estiman que en Latinoamérica hay más de 300 millones de perros y gatos sin contar con los animales que viven en las calles. Este día también celebran el Día Internacional del Gato. Cuidar a las Mascotas también trae efectos positivos para los humanos. Estudios demuestran que compartir o acariciar a estos animales segrega hormonas como la dopamina y la serotonina que mejoran nuestro estado de ánimo, reducen el estrés y la ansiedad. La llamada perroterapia es usada ya también como apoyo en la recuperación física y emocional de niños y adultos mayores en múltiples centros de rehabilitación y hospitales en la región. Cada vez más el mundo se adapta a un nuevo estilo de vida en el que las mascotas son parte y protagonistas y esto también favorece la creación de emprendimientos. Por ejemplo, en esta fábrica de helados crearon una fórmula especial de helados para perros. Usan ingredientes como banano y mantequilla de maní para que además de refrescarse estos animales puedan nutrirse. Vimos esa oportunidad, el segmento estaba creciendo muchísimo y empezamos a desarrollar no solo helados para mascotas y no hemos venido desarrollando un montón de otros productos como mantequilla de maní para mascotas, para perros en este caso también, aceite de salmón tanto para perros como para gatos y claramente hoy en día de las familias, un miembro más de la familia es la mascota. Otros emprendimientos cada vez más solicitados son los hoteles para perros, algunos ofrecen un servicio de lujo, este por ejemplo ofrece cuidado las 24 horas, tiene piscina y área de juegos, cámaras para monitorear a las mascotas en sus habitaciones y hasta les dan masajes y les leen cuentos antes de dormir. Los cachorros se entraron en la selva, corrieron, corrieron hasta que hace ensignamiento. Nos vamos a encontrar a la serpiente, ¿verdad? Antes era un complemento a la familia, hoy en muchos casos son parte integrante de la familia de personas o parejas o personas que viven solas que no quieren tener hijos y entonces el perrito es la compañía y hace parte de la familia. Acá nos encargamos de que el perrito se sienta cómodo, no llegue a un lugar extraño, les tenemos aromaterapia, música relajante, siempre están acompañados. Muchos dueños invierten lo que sea necesario con tal de retribuirles el cariño que les dan. Nos llenan de emociones y están menos tiempo que nosotros en la tierra, así que ese tiempo que los tenemos prestados aquí hay que invertirles calidad y amor. Un sondeo hecho por la organización World Animal Protection con más de 10 mil dueños de perros encontró que el 95% los ve como sus hijos o como parte de su familia. El reto es darles su espacio y los cuidados adecuados a nivel de salud alimento. El alcalde de Quito Pavel Muñoz anunció que desde este 14 de febrero la avenida Conquistadores estará habilitada en su totalidad con sus dos carriles. Este anuncio lo hace tras haber culminado los trabajos que se realizaban para estabilizar el puente sobre el río Machángala. El alcalde el alcalde recomienda ir por esta vía a menor velocidad posible y usarla con mucha responsabilidad. Con esto nos despedimos amigos que tengan un buen inicio de esta corta semana y desde ya un feliz día de San Valentín para todos. Un abrazo grande.